¿Qué ha sido con él el triunfo? Ha sido un triunfo muy importante, muy sufrido. Sabíamos que este partido iba a ser difícil para ambos, ¿no? Ya que ellos también buscaban el triunfo. Y nosotros quizás con más orden y aprovechando sus defectos, sus goles de la delante. Pero con tranquilidad esperar este resultado. Hoy nos falta un partido más y esperar con calma y con mucho trabajo a la regional. Anotaste el primer gol y la población básicamente lo ha vivido con bastante emoción, ¿no? Este partido. Sí, tuve la oportunidad de tomar los goles. Entonces, contento por ellos, no solamente los goles son míos, sino de todos mis compañeros que hicieron íntegro para poder anotar. Ahora, pensar en la etapa regional, ¿no? Sí, pensar con tranquilidad, con mucho trabajo y esfuerzo, sobre todo, con la tranquilidad. Empezar en la regional y sobre todo mandar un saludo a Profe Italo, a Profe Víctor, que este triunfo fue Profe de usted también, porque usted nos formó de un principio, a principio del 18 de febrero que yo llegué acá, empezamos a trabajar con 7 jugadores. Y gracias a Dios, mira, estamos poco a poco logrando grandes cosas. Suerte y triunfo, ¿eh? Gracias.